Hoy voy a salir mi vlog ¿Yo por qué? Porque estoy grabando Hola chicos Hola chiquillos 2 de abril del 2018 Hace tiempo que no hacía esto Por lo cual me cuesta... Se me olvidó el ritmo de esto Se me olvidó como... Y que... La cuestión es que... Podría hablar de tantas cosas Son tantas cosas que... No sé cómo comenzar Un clásico de sauce Un clásico de este vlog de sauce Este es el vlog 290 Y empiezo así Sin saber cómo empezar Se terminó el día Compadre y casa Compadre... Si me gustó Volviendo a los vlogs Pues compadre Volviendo a los vlogs No sé cómo volver Pero estoy gustando Don Richard Chau chiquillos Ven bien Eh... Si... Osea como empezar Yo creo... Que sería bueno Creo que lo mejor Es empezar con unas micheladas Se terminó el lunes Después de la semana santa El otro día me acordé... De una cuestión... Algo que no había pensado nunca antes Y fue cuando tuve... Eh, ok, ese día llegué a la casa rascándome la cabeza y me dijo, ¿por qué te rasca ahí tanto? Y me empecé a revisar la cabeza, me encontró piojos, estaba en sexto básico, tenía como 12 o 13 años No, vamos, más chicos, se puso a sacar los piojos Luego llegaron mis dos hermanas y las tres estaban ahí, metidas en mi cabeza sacándome piojos Y era chistoso porque comentaban así como, ¡ay, mira este que grande! Y pasaban los segundos y la otra respondía, ¡oh, sí! La opción, como que era una conversación como Skype al principio Así que muy lagueada, muy rara, estaban como sumamente enfocadas a sacar de los piojos Es una historia de mierda, pero no sé por qué me acordé de eso Todavía me asombra el enfoque y la concentración que ellas tenían Va para un lado esto, no lo sé, vamos a descubrirla Y ahora, por esa fase de mi trabajo, que me merece su nombre ¡Estás en mi laboratorio! Solo apuntando un poco de botones, era como la palabra de un animal wilde Ahora, escucha a mi ¡No fue un padre, no fue un padre! Con todo, con todo, o sea, está a lo largo que tiene que dejar todo el instante de ir a la vacina Preguntándome, preguntándome cómo volver a empezar, tuta Es como mi mamá y mis hermanas me sacaban los piojos Porque siempre va a ser mejor matar los piojos, pero no Oye, le robé la cámara a Sauce y le puse un buen micrófono Estaban contando una historia ya y se quedaron callados Y quería ver cómo era la cámara con la que bloqueaba y todo Y así suena con un buen micrófono, insístanle que tengo un buen micrófono Siguiendo con la historia ¡Gracias!